¡San, pa pa, charabina bilang! ¡Viene, viene! ¡Pa pa, charabina bilang! ¡Pa pa, charabina bilang! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! Esto es demasiado lindo como para ser real Señores, para ser real No duro, pero es real ¡Viene, viene! ¡A goce nuestro mundo, viene! Esto es demasiado lindo como para ser real Señores, para ser real No duro, pero es real Tanto que anduve tras de ella cuando fue enamorado Y hoy como encuentro de hadas la tengo siempre al lado Durmiendo en la misma cama, respirando el mismo aire La escuché decir te amo, después de tanto desaire Por eso lito, demasiado lito, como para ser real Para llorar, para ser real, yo mudo pero es real Pero es demasiado lito, como para ser real Señores, para ser real, no dudo pero es real A veces yo me pellizco para ver si es verdad Que soy el rey absoluto de esa princesa Yo sirvo ese bizcochito, ay, ay mira que bien Que soy el único cielo para ser real Yo soy demasiado lindo, como para ser real Señores, para ser real, yo mudo pero es real Con el pasito, como para ser real Estoy demasiado lindo, como para ser real Con el pasito, como para ser real Cuando ella me dice, para ser real Que yo soy su papito, después de todo lo que tiene que ver hizo Estoy demasiado lindo, como para ser real Pasear junto a que ella, para ser real Bajo las estrellas, hice el envidio de la gente que lo vea Estoy demasiado lindo, como para ser real Que por esa rosa, para ser real Me querré que entre todas las mujeres Tengo yo la más preciosa Estoy demasiado lindo, como para ser real Oye camarada, para ser real Demasiado, demasiado, demasiado lindo, como para ser real Demasiado lindo, como para ser real Oye camarada, para ser real Cama que, cama que, cama que, cama que, cama que, cama, 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 cava, cama acabará ¡Es real! ¡Aaah! Esto es demasiado lindo como para ser real Esto es demasiado lindo como para ser real Esto es demasiado lindo como para ser real Cuando venga me bese para ser real Y yo la acarici, gracias Dios mío por ser tan feliz Esto es demasiado lindo como para ser real Peguícame, para ser real, porque peguícame Para ver si esto es real Para ser real, este es demasiado lindo como para ser real Como en cuenta de ganas, ya no lo dudo más Soy tu único cielo, por ser real, llega a mi estrella Por ser real, ahora a mi lado, por ser real La escucha decir, por ser real Mi situación, por ser real Por ser real, te sigo al lado Para ser real, para ser real Para siempre 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 Para siempre